A mí lo que más me sorprende de todo esto es tener que hacer constantemente un discurso de puro sentido común. Lo ha dicho perfectamente Ricardo Chamorro, pero vamos a ver. Estamos hablando de que son inmigrantes ilegales, no estamos hablando de personas que huyen de una guerra o que están en un país fronterizo al nuestro, huyendo del hambre, de una persecución. Entonces, lógicamente, tienes que hacer lo posible dentro de la aplicación de un derecho humanitario para que estos señores que huyen de la guerra o del hambre, siendo un país fronterizo, puedan refugiarse en el tuyo. Es que esto no tiene nada que ver. Esto es una invasión inmigratoria ilegal. Que alguien me cuente por qué tenemos que aceptar la entrada ilegal constante a través de todas nuestras fronteras, ya sea por mar o por aire, y encima tengamos que decir que vamos a habilitar grandes centros para seguir teniéndolos. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ni pies ni cabeza. O sea, aplicando el sentido común, la inmigración ilegal lo que hay que hacer es pararla. Y en el momento que entra en tu casa lo que tienes que hacer es devolverlos a su país de origen. Es pura supervivencia.